Dios Padre, cada vez que pensamos en la gracia de la salvación que se manifestó en el Evangelio, le agradecemos a Dios por su amor y su misericordia. Señor apareció a este mundo en forma de persona para salvar a las almas perdidas y para pasar de la muerte a la vida. Señor tenga misericordia a las personas que están en Guapiles, aunque muchos creen en Dios, pero mal entienden la voluntad del Señor con respecto al Evangelio. Señor, deseamos ser usados por Dios para el trabajo de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Señor, utilice preciosamente como instrumento del Evangelio a la vida de cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí reunidos ante su Palabra. Señor nos instruye por medio de su Palabra sobre la verdad que debemos saber. Realmente esperamos que nuestro corazón se llene de gracia y de paz de Dios. Dejamos esta oración en su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que quiero compartir el día de hoy es el Libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a buscar Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Lo han encontrado? Se lo voy a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a casa, el cual es desierto. Veintisiete. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Desde el verso 30, vamos a leerlo juntos, acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, Yo he preparado la predica de hoy, titulada, la adoración que Dios aprueba. La adoración que Dios aprueba, tomando Hechos capítulo 8, como el pasaje principal. El acontecimiento y los detalles de la época de la primera iglesia, está escrito en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, trata sobre la necesidad del renacimiento. Recuerden, trata sobre la necesidad del renacimiento. Yo tomé como ejemplo, la adoración del núcleo de Etíope, en la época de la primera iglesia, para explicar seriamente sobre la adoración que agrada a Dios. Hechos capítulo 8, es un pasaje muy importante, donde su contenido se aplica directamente a todos los cristianos que viven en la época moderna. Especialmente se aplica a todos los cristianos. El pasaje de Hechos capítulo 8, nos fue dado como advertencia para enseñar la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio. Costa Rica necesita el Evangelio verdadero. Cuápeles también necesita el Evangelio de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios. Correctamente entender la voluntad de Dios con respecto al Evangelio es muy serio e importante. Vamos a pensar estas preguntas. ¿Es toda adoración aceptable a Dios? Muchos cristianos malentienden sobre la adoración. ¿Es toda adoración aceptable a Dios? ¿Qué opinan ustedes? La adoración de quienes aceptan a Dios. ¿Cuál es la adoración que Dios aprueba? ¿Qué es el tema de hoy? La adoración que Dios aprueba. ¿Cuál es la adoración que Dios aprueba? Después de terminar el segundo domingo, dominical, ya podemos entender bien cuál es la adoración que Dios aprueba. Vamos a pensar en la adoración que explica la Biblia. ¿Qué significa ser un verdadero adorador? ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración verdadera? Sobre todo, hay un problema de aceptación. Acuérdense de este contenido. Dios es santo y justo. Por eso Dios no acepta el servicio de los pecadores. Solamente Dios acepta la adoración de los justos. El servicio de los salvos. Solamente Dios acepta la dedicación de los creyentes renacidos. Dios es santo. Dios es santo. Por eso primero es muy importante resolver el problema del pecado. Hay que resolver el problema del pecado. Si quieren adorar a Dios. Realmente. Si quieren adorar a Dios. Si quieren agradar a Dios. Realmente. Entonces primero es necesario solucionar, resolver el problema del pecado. Hay que cambiar de un pecador sin esperanza. A una condición de justicia. Me he equivocado. Justicia. ¿Qué es lo que testifica la Biblia? Sobre la manera de ser justificado. Hay muchas doctrinas falsas. Por ejemplo, para ser justo hay que guardar la ley de Dios. Hay que hacer las buenas obras. Hay que pedir perdón de los pecados. Cada día. Con frecuencia. Son las doctrinas falsas. Por eso es muy importante distinguir. Distinguir. Distinguimiento bíblico. Lo más importante es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es importante la condición espiritual de los adoradores. La condición espiritual. La condición espiritual de los adoradores es muy importante ante Dios. El lugar del culto no es importante. Tampoco ni la ceremonia del culto. Vamos a volver a Hechos capítulo 8. Versículo 27. Voy a verles. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Para adorar. ¿Por qué el eunuco había venido a Jerusalén? Observen, en la última parte, había venido a Jerusalén para adorar. Para adorar, él había venido a Jerusalén. Un eunuco etíope era gentil, pero había visitado a Jerusalén. Para adorar, para adorar. Él tenía un gran entusiasmo hacia Dios. Para adorar, para adorar, él había venido a Jerusalén. Pero, el eunuco adoraba cuando era pecador. Cuando era pecador. Siendo pecador. En ese momento, no había escuchado el verdadero evangelio. Recuerden, Dios acepta solo la adoración de los justos, de los salvos. De los cristianos, no. De los cristianos renacidos. Pero, el eunuco adoraba. Pero, sin salvación. Sin escuchar el evangelio verdadero. Dios observó a un eunuco en el desierto. Dios vio su corazón y actitud hacia la Biblia. Leía, leía, leía el libro de Isaías. Entonces, Dios le envió un evangelista, Felipe. ¿Para qué? Pudiera escuchar el evangelio verdadero. Hechos capítulo 8, 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero, entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Nosotros también podemos preguntar. ¿Entiendes lo que lees? ¿Ustedes realmente tienen la certeza de salvación, de poder ir al cielo? Ahora, ¿qué Biblia está leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él tenía un corazón humilde. Por eso ha pedido a Felipe, Enseñenme, enséñenme, explíqueme. Hechos capítulo 8, versículo 32, 8 y 32. Vamos a leer juntos. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como obvia a la muerte fue llevado. Como cordero mudo delante del que lo tranquila, Así no abrió su boca. O sea, treinta y... O sea, treinta y... Hechos capítulo 8, treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Se lo voy a leer. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, Le anunció el Evangelio de Jesús. Subraya esta frase. Abriendo su boca, comenzando desde esta Escritura, Le anunció el Evangelio de Jesús. Ya escuchó el Evangelio por medio del evangelista Felipe. Le anunció el Evangelio de Jesús. Explicando detalladamente la muerte de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículos treinta y dos y treinta y tres. Este contenido está escrito en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo cincuenta y tres. Cincuenta y tres. O sea, una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué versículo habla sobre esta pregunta? ¿Qué es el Evangelio? Esta pregunta, esta respuesta es muy importante. ¿Por qué? Hoy también, de parte de Dios, puede enviarlos. A cada uno de nosotros. Ahora también, en Costa Rica, hay muchos que están anhelando la verdad. Pero es muy, muy difícil buscar la iglesia bíblica. Pero Dios sabe muy bien el corazón, el hombre y su mente. Por eso Dios enviará a nuestra iglesia. ¿Para qué? Oiga. Para que pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es necesario siempre estar preparado. Para explicarles correctamente según la Biblia. Felipe también explicó a él detalladamente sobre el Evangelio de Jesucristo. Ustedes también fueron salvos. Pero, al mismo tiempo, necesita entender, entender con respecto al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa? Con la Biblia, con la Biblia, quieren comentar y explicar a las personas que están buscando la verdad del Evangelio. Con la Biblia. O sea, ¿dónde está escrito acerca del Evangelio de Jesucristo? Isaías capítulo 53, ya. Otra, otra palabra. Es necesario. Dice Reñé. El Evangelio verdadero y un Evangelio falso. ¿Qué es el Evangelio? Con la Biblia vamos a explicar. En su caso, ¿cómo haría hablar y responder? ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En esta hora, recuerden, memoricen, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué versículo habla sobre este tema? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dentro de este versículo, está escrito dos puntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la vida cristiana? Antes de ser salvo, después de ser salvo. Antes de ser salvo, es necesario. Primero, oír y escuchar el Evangelio verdadero. Nuevo también. Continuamente, necesitan aprender con mucha pasión, la verdad del Evangelio, la voluntad del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Se lo voy a leer. ¿Quién llevó el mismo, nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero? ¿Para qué? Nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Recuerden? ¿Quién? ¿A qué indico? Jesús Cristo. Jesús Cristo llevó el mismo. Jesús Cristo mismo, directamente, murió en la cruz, en lugar de nosotros. Jesús llevó nuestros pecados, en su mente, en su pensamiento, no. En su cuerpo, en su cuerpo, sobre el madero, hace dos mil años. Por eso, por cuya herida, fuisteis sanados. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte del pecado? Es la muerte. Por eso Jesús murió, para quitar todos nuestros pecados. Por cuya herida fuisteis sanados. Jesús Cristo mismo, mismo, llevó nuestros pecados, por cuya herida fuimos sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, recuerden, por favor, ya otra, otra palabra. ¿Qué es el Evangelio? Otra palabra, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Se lo voy a leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, primero, Dios nos amó, mostrando su inmensa misericordia. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte del pecado? Es la muerte. Por eso, sin falta, debe morir. Pecador, todos pecaron. Todos son pecadores. Pero en lugar de los pecadores, Dios envió a su hijo. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo que, ¿qué es el Evangelio? Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 24. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Recuerden, en resumen, ¿qué es el Evangelio? Es lo que hizo Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que hizo Jesucristo. Para nosotros. Para todos pecadores. En esto, consiste el amor. Amor. Ya, por eso, este orden es muy importante. Primero, el renacimiento. ¿Cuál viene primero? El renacimiento. El libro de San Juan, capítulo 3, dice. Es necesario nacer de nuevo. O sea, este orden es, recuerden. El renacimiento. Nuevo. Servicio, dedicación, oración, canción. Primero, renacimiento. San Marcos, capítulo 1, dice. Para entrar en el cielo, necesita dos cosas. Primero, arrepentir. Luego, cree en el Evangelio. Por eso, para ser salvo, se necesita las dos cosas. Primero, el arrepentimiento. Luego, cree en el Evangelio. O sea, el arrepentimiento. Luego, cree en el Evangelio. O sea, el renacimiento. La salvación del alma. La salvación del alma. Luego, viene, después, nuestro servicio, nuestra dedicación. O sea, Dios acepta el servicio de los justos. Por eso, primero, hay que recibir el perdón de los pecados. Entonces, si realmente una persona desea agradar a Dios, primero, hay que nacer de nuevo. Mediante el Evangelio. Si alguien no ha experimentado el renacimiento espiritual, no puede. Entonces, no puede agradar a Dios. Primero, hay que recibir el perdón de los pecados. Hay que ser Hijo de Dios. Mediante el Evangelio de la salvación. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre el problema del pecado? Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. oír, oír, oír. Vuestras iniquidades han hecho división, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Por eso Dios solamente oye, escucha la oración de los justos. justos. San Juan, capítulo 9, versículo 31. San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Al contrario, Dios oye a los justos, a los creyentes, salvos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso, para agradar a Dios, para adorar a Dios, primero, es necesario, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿qué significa? La salvación del alma. O sea, recibir el perdón de los pecados. Ser justificado ante Dios. Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. San Juan, capítulo 9, Proverbios, capítulo 15. Vamos a tratar de unir. Él oye la oración de los justos, pero San Juan, capítulo 9, dice, Dios no oye a los pecadores. Dios, Jehová, oye la oración de los justos. Por eso, para adorar a Dios, primero, es necesario resolver el problema del pecado. El problema más grave. Todos tienen un grave problema delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el problema más grave de la humanidad? Hay un problema muy serio que tiene la gente. Esto es el problema. Esto es el problema del pecado. O sea, porque sería, Dios juzgará en el día del juicio, después de la muerte. Dios es juez. Por eso, ciertamente, está preparado. El juicio de Dios para los pecadores. Entonces, para entrar en el cielo, para evitar el infierno eterno, se necesita resolver, solucionar el problema del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Es la muerte. Esta muerte es entrar en el infierno eterno. Romanos, capítulo 15, capítulo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza, se escribieron. O sea, hay algo indispensable que siempre debemos tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Esto es que todo el acontecimiento escrito en la Biblia es para darnos enseñanza y esperanza. El libro de Hechos, capítulo 8, también. Ahora, nos está hablando. Nos está hablando. ¿Qué enseñanza sería? ¿Qué esperanza sería? Primero, adorar a Dios. No. Primero, escuchar, oír el Evangelio verdadero. Luego, adorar a Dios. Luego, nuestra dedicación, nuestro servicio. Dios ha resumido en la Biblia consejos sobre qué imitar en la fe y advertencias para las generaciones venideras. Por eso, hoy en día, hay muchas personas que malentienden sobre el Evangelio verdadero. Por eso, como, como, eunuco etíope, sin salvación, adoraba a Dios. Por eso, recuerden, Hechos, capítulo 8, si se encuentra con alguna persona que piensa que tú eres salvo, mediante, guardar buenas obras, entonces, muestre, muestre, con el libro de Hechos, capítulo 8, Pea, el eunuco etíope, él había estado a Jerusalén para adorar, pero sin salvación, ante Dios. Por eso, Dios, era pecador. Por eso, Dios envió a él. Por medio del evangelista Felipe, este eunuco, ya escuchó el Evangelio de Jesucristo. O sea, una pregunta, ¿cuándo recibió la salvación el eunuco? ¿Cuándo? ¿Cuándo recibió la salvación el eunuco? ¿El eunuco fue salvo cuando escuchó el Evangelio? Y comprendió el amor de Dios con respecto al perdón de los pecados. Leía al profeta de Isaías. Jesús murió en lugar de nosotros como Cordero. Por eso, el eunuco, este eunuco, ya, ya, fue salvo. Ya, ya, fue salvo. A través del evangelista Felipe. ¿Cuándo ha recibido el bautizo el eunuco? ¿Algún cristiano piensa que es necesario el bautismo, hacer bautismo, recibir bautismo para ser salvo, para la salvación? Pero, según la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Cuándo ha recibido el bautizo? Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 36. Hechos capítulo 8, versículo 36. Hechos capítulo 8, versículo 36. Vamos a leerlo juntos. Y, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya, 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ya, primero, escuchar el Evangelio verdadero. Luego, hacer bautizo. Este orden, recuerde. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Ya, vamos a buscar, busquemos San Juan. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 16. Eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya, San Juan capítulo 3, versículo 16. El significado de esta palabra está escrito en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ya, comparando. Ya, vamos a leerlo juntos. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Dios amó a los pecadores. Por eso que ha dado a su Hijo, Jesucristo. Para que todo, todo aquel que en él cree, no se pierda, tenga vida eterna. Esta palabra también es el Evangelio. Ya, vamos a volver a San, a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 8, versículo 37. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón. Bien, pues, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso Jesús apareció para quitar todos nuestros pecados. Dios envió a su Hijo. Creo que, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso esta palabra incluye la muerte de Jesús. Es indicado de la muerte de Jesús. La redención eterna. Recibir el perdón de los pecados eternamente. Nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús murió en lugar de nosotros. En la cruz. Derramando su sangre preciosa. Por eso, cuando ha recibido el bautizo el eunuco. Después de, después de escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Conteste, sí o no. No. El bautismo no es una manera de la salvación. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Busquemos. San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice, De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Más ha pasado de la muerte a vida. No vendrá a condenación. Porque ya Jesús solucionó nuestros pecados. El problema de nuestros pecados. Ya, 25. Vamos a leer juntos. 25, versículo 25. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ya, este pasaje es muy precioso. Ya, vamos a pensar en este versículo. De cierto, de cierto, se repite dos veces. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora. Viene la hora. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Qué raro. ¿Por qué? Pueden oír los muertos, pero aquí dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ya viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos no pueden oír. Pero aquí dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Ante Dios. Los pecadores. Los muertos espiritualmente. Aquí dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ya, los que la oyeren vivirán. La voz del Hijo de Dios. El Evangelio de la salvación. La palabra del Evangelio. O sea, los que la oyeren vivirán. ¿Vivirán qué significa? Nacer de nuevo. El renacimiento del alma. Los oyentes vivirán, vivirán. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio. Por eso San Juan 5 y 25. Es muy, muy, muy importante. Ya, vamos a pensar detalladamente sobre este versículo. Para nacer de nuevo hay una condición. Primero, uno debe darse cuenta y reconocer sobre el estado de su propia alma. O sea, todos los que no han nacido de nuevo son los muertos espiritualmente ante Dios. ¿Sí o no? Sí. Todos los que no han nacido de nuevo. Ahora. Ahora. Son los muertos espiritualmente. Para ellos, ahora, están preparados. El infierno eterno. Por eso es necesario. ¿Cómo? Eunuco. Primero, adorar a Dios. No. Primero, escuchar el Evangelio. Pero, lamentablemente, muchos cristianos no lo entienden. De manera de recibir la salvación. De manera de nacer de nuevo. De manera de resolver el problema del pecado. Desierto, desierto, desierto hostil. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Dios. O sea, este versículo es muy importante. ¿Por qué? Primero, es necesario reconocer la condición espiritual. Ah, ante Dios. Antes de ser salvo. Ante Dios. Los muertos espiritualmente. Reconocer su condición espiritual. Es muy, muy serio. Por eso, los pobres humildes pueden recibir la salvación. Los que la oyeren, la oyeren. ¿Qué significa? La voz de Dios. Correctamente, escuchar el Evangelio de Jesucristo. Conforme a la Biblia. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Si alguno anuncia otro Evangelio, entonces sea anatema. Sea anatema. Los que la oyeren, oyeren, vivirán. Vivirán, vivirán. ¿Qué significa? San Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿El qué? ¿El qué? No nacer de nuevo. Entonces, no puede entrar en el cielo. Es necesario nacer de nuevo. Los que la oyeren, vivirán. San Juan, capítulo 5, versículo 25. Ahora, enfatiza dos cosas. Primero, admitir, reconocer ante Dios humildemente su estado espiritual, su condición espiritual. Es muy importante. Es muy importante. Luego, para vivir su espíritu, para renacer su alma, es necesario escuchar el Evangelio verdadero. Viene el ahora y ahora es. Es muy, muy importante. San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. 21. San Juan, capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, creenme, 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 que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoréis al Padre. Al Padre, ya quien puede llamar nuestro Dios Padre, solamente sus hijos. Por eso, para ser salvo, para ser hijo de Dios, es necesario nacer de nuevo. Solamente, los que han nacido de nuevo, pueden llamar nuestro Dios Padre. Padre. Aquí dice, San Juan, capítulo 4, versículo 21. La hora viene. La hora viene. ¿Qué significa? Ya Jesucristo entró, apareció a este mundo para quitar todos nuestros pecados, para resolver el problema de pecado. Por eso, la hora viene cuando, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoréis al Padre. Ya, 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 por medio de Jesucristo podemos llamar nuestro Dios Padre. Pero, antes de ser salvo, no, no puede llamar. No puede llamar Dios Padre. Pero, hoy en día, muchos cristianos creen en Dios. Y también, cada domingo, hoy también, está llamando, Dios Padre, escúcheme, ayúdeme. Pero, según la Biblia, Dios solamente acepta, solamente oye la oración de los justos. Primero, es necesario resolver el problema del pecado. Para llamar a nuestro Padre, Dios, para adorar a Dios, para agradar a Dios. San Juan, capítulo 4, versículo 23, la hora viene. Ya se repite, la hora, la hora viene, viene, la hora viene. Ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre. Al Padre, o sea, ¿quién puede llamar nuestro Dios Padre? Solamente los justos. Solamente los salvos. Solamente los cristianos, no. Los cristianos renacidos. Aquí dice, al Padre, en espíritu y en verdad. En esta palabra, enfatiza. Los adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu. Minúsculo, mayúsculo, esta letra. ¿Él es santo? No. Nuestro espíritu. Pero, refiere de este versículo. San Juan, capítulo 5 y 25. Me he equivocado, 25. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, los que la oyeren, vivirán, vivirán. ¿Qué significa? Ya. Los creyentes renacidos. Ha sido. El creyente. Renacido. Los que la oyeren, vivirán. ¿Qué significa? Ya. Ya. Fuimos salvos. Ya. Son los justos. Ya. Son los santos. Son los cristianos salvos. Vivirán. ¿Qué significa? Renacimiento. Nacimiento espiritual. Los adoradores deben adorar al Padre. Al Padre. En espíritu. Primero. En espíritu. Primero en espíritu. Nuestro espíritu. ¿Qué significa? Es necesario nacer de nuevo. Renacer. Es muy, muy serio ante Dios. Primero. Antes que todo. Los que la oyeren, la oyeren, la voz del Hijo de Dios. O sea, el Evangelio de Jesucristo. Por eso este orden es muy importante. Primero. El arrepentimiento. Luego el renacimiento. Detaladamente. Para renacer. Para nacer nuevo. Escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya solucionó el problema del pecado. O sea, el perdón de los pecados. Ya terminó. Ya Jesús solucionó. Ya pagó. La paga del pecado. Por eso, en nuestro espíritu, ya, ya podemos adorar a Dios. Llamando nuestro Dios Padre. Por eso, según la Biblia, ya viene ahora. La hora viene. La hora viene. Ahora es. ¿Qué significa? Por medio de la muerte de Jesucristo. Ya todos, todo lo que creen en Jesucristo, puede renacer, puede recibir la salvación. Puede vivir su espíritu. Por eso aquí dice, en espíritu y en verdad. Y en verdad. ¿Qué significa? La verdad es la palabra de Dios. Por eso. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. ¿Qué significa? Después de ser salvo, continuamente, hasta entrar en el cielo, es necesario andar en la ley de Jehová. En la verdad. De Dios. ¿Se entiende? Por eso, para adorar a Dios, es necesario. En espíritu y en verdad. Primero, en espíritu. Y al mismo tiempo, en verdad. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo nacer nuevo? Por medio de la palabra del Evangelio. ¿Qué significa ser salvo también? Para servir a Dios. Para adorar a Dios. Continuamente, diariamente, aprendiendo la voluntad de Dios. En espíritu y en verdad. Podemos adorar a Dios. Llamando a nuestro Dios Padre. Por eso, San Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a leerlo juntos. Dios es espíritu. Los que le adoran, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Es necesario. San Juan, capítulo 4, también. Está escrito. Es necesario. Nacer de nuevo. Aquí dice también. En espíritu, en verdad. Adorar a Dios. Es necesario. Los adoradores. Sin falta, deben adorar en espíritu. ¿Qué significa? Los muertos oirán, oirán la voz de Dios. O sea, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, su espíritu vivirá. Su espíritu vivirá. Por eso, ya, ya podemos adorar a Dios en espíritu. Y en verdad. Y en verdad. Hasta que llegamos en el cielo. Miqueas. Miqueas. Vamos a buscar. Miqueas. Vamos a buscar. Miqueas. Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. En el Antiguo Testamento. Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Después de ser salvos, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos caminar con Dios? Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Se encuentra antes de Nahum. Detrás de... Se encuentra detrás de Aptías. Aptías, Miqueas, Nahum. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Oh, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado, oh, hombre. Oh, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Primero, menciona solamente. Solamente. Dentro de ese versículo está escrito las tres cosas. Primero, hacer justicia. La primera parte, hacer justicia. Segunda parte, amar misericordia. Tercer parte, humillarte ante tu, ante tu Dios. O sea, después de ser salvo. ¿Cómo debemos vivir ante Dios para llevar una buena vida de fe? Aquí dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. ¿Qué significa? Obedecer. Obedecer la voluntad de Dios. O sea, guardar el mandamiento de Dios. Entonces, ser salvo. Haciendo, practicando, cumpliendo la voluntad del Señor. Hacer justicia. Obedecer. La segunda parte, amar misericordia. Amar misericordia. ¿Qué significa? Cuando oramos a Dios. Señor, tenga misericordia. ¿Por qué? Entre nuestra familia hay unas personas que no han nacido de nuevo aún. Señor, tenga, tenga misericordia. Ellos no saben su destino eterno. Después de la muerte, para ellos está preparado el infreterno, Señor. Para que acepte su palabra. Abra, abra la puerta de la predicación. Hacer justicia. Obedecer. Amar misericordia. Predicar. Por eso decir, ser salvo, es necesario. ¿Cómo debemos vivir ante Dios? Predicando, anunciando el Evangelio. Amar misericordia. Predicar el Evangelio. Hacer justicia. Obedecer la voluntad de Dios. Tres. Humillarte. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa? Servir a Dios. Confesar hacia Dios. Humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Acompañar con Dios. Servir a Dios. Confesar ante Dios. Recuerde. Recuerde. Lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti, de ustedes, de nosotros? Primero, hacer justicia. Segunda parte. Amar misericordia. Tres. 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 Humillarte ante tu Dios. Obedecer. Predicar. Confesar. Obedecer. Anunciar. Servir. Obedecer. Anunciar. Acompañar. Cada día. Un hombre. El día declarado. Lo que es bueno. Estas cosas. Recuerde. Galatas capítulo 2. Galatas capítulo 2. Galatas capítulo 2. Versículo. Versículo. 20. Galatas capítulo 2. Versículo 20. Galatas capítulo 2. Versículo 20. Galatas capítulo 2. Versículo 20. ¿Sí lo han encontrado? Ya vamos a leer juntos. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Galatas capítulo 2. Versículo 20. Versículo 20. El que vive con Cristo. Ya se grabe esta frase. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Ya. Pero. Ahora también. Cada día. Siempre. Con Cristo. Como Cristo. Como Cristo. Como Cristo. ¿Quién es el cristiano? El que vive con Cristo. El que vive con Cristo. ¿Qué significa el cristiano? El que sigue a Cristo. El que vive con Cristo. El que vive con Cristo. El que vive como Cristo. Recuerden. Teniendo la mente de Jesucristo. Recordando el amor de Jesucristo. El que vive con Cristo. El que vive como Cristo. ¿Quién es el cristiano? Chacalatas capítulo 2 y versículo 20. Observen en la última parte. El cual Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Por eso. Lo que ahora vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Cristo. En Cristo. Entonces. Con Cristo. Como Cristo. Hasta entrar en el cielo. ¿Se entiende? Ya. Ya. Permanecemos en Cristo. Ya. Vivimos en Cristo. Entonces. Ya, ya. Vivir. Con Cristo. En Cristo. Con Cristo. Como Cristo. Poco a poco. Como Cristo. En Cristo. Con Cristo. Como Cristo. Por eso. Cuando se levanta. Cuando se levanta. Cada mañana. Piensen ustedes. Ah. Levantarse. Con Cristo. Se levanten. Con Cristo. O sea. Levantarse. Con Cristo. Cada mañana. Piensen. Ustedes. Por favor. Cada mañana. Piensen. En Cristo. Profundamente. Levantarse. Con Cristo. Cuando abran. Abren. Sus ojos. Entonces. Se levanten. Con Cristo. Y. Luego. Andar. Con Cristo. ¿Qué significa? Estudien. Con Cristo. En su escuela. En la escuela. En el colegio. En la universidad. En su trabajo también. Trabajen con Cristo. Primero. Se levanten con Cristo. Cada mañana. Y. Trabajando. Siempre. Recuerden. Piensen. En Jesús Cristo. Trabajen. Trabajen. Con Cristo. Estudien. Con Cristo. Cocinando. También. Con Cristo. Trabajen. Con Cristo. Estudien. Con Cristo. O sea. Cada noche. Acostarse. Con Cristo. Se acuesten. Con Cristo. Descanse. Con Cristo. Es muy fácil. ¿Qué es la vida cristiana? Es muy fácil. O sea. ¿Quién es el cristiano? El que vive con Cristo. De toda la mente. Levantarse con Cristo. Andar con Cristo. Descansar con Cristo. Se levanten con Cristo. Trabajen con Cristo. Estudien con Cristo. Descansen con Cristo. Teniendo. Teniendo. La mente de Jesús Cristo. Necesita. Necesita. Pensar. En Cristo. Profundamente. Porque. Pronto. Vendrá. Al aire. Para. Llevarnos. Solamente. Serán. Arrebatados. Los que tienen. El Espíritu. Santo. ¿Cuál es la manera. De recibir. El Espíritu Santo. Recibir. El Espíritu Santo. Es el regalo de Dios. Por medio de escuchar. El Evangelio. Verdadero. Por eso. Hasta entrar en el cielo. Andando. Caminando. Acompañando. Con Cristo. Como Cristo. Otra vez. Recuerden. Cada mañana. Piensen. En Cristo. Cuando se levantan. Vamos a levantarnos. Con Cristo. Vamos a cocinar. Con Cristo. ¿Por qué? Ahora. ¿Dónde está? Es Cristo. Está. En mi corazón. En. En. Su corazón. Dios. Envió. En el Espíritu. En el Espíritu de Cristo. En su. Corazón. Por eso. Ahora. ¿Dónde está? El Señor es Cristo. ¿Está en el cielo? Sí. Claro que sí. Y. También. Al mismo tiempo. En forma de. Espíritu. Ahora. Convive. Con. Nosotros. En su. Corazón. Por eso. Cuando se levantan. Primero. Primero. Solamente. Primero. Recuerden. Piense. En el Espíritu. Cristo. ¿Por qué? Me amo. Nos amo. Y se entregó. A sí mismo. Por mí. Por nosotros. Por eso. Ya. Ya. Ahora. Lo que vivo. En. Es Cristo. En el Espíritu. Si realmente. Fueron salvos. Entonces. En Cristo. Ya. Con Cristo. Cada mañana. Con Cristo. Levantarse. Con Cristo. Andar. Con Cristo. Acostarse. Con Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta. Entrar en el cielo. Con Cristo. Entrar en el cielo. Es la vida cristiana. Con Cristo. Y. Nuestros. Características. Nuestras características. Es necesario cambiar. ¿Cómo? Como Cristo. Por eso. En Cristo. Con Cristo. Como Cristo. Como Cristo. Ya. Hoy. Por último. Calatas. Capítulo. Cuatro. Calatas. Capítulo. Cuatro. Periciculo seis. Calatas. Capítulo cuatro. Periculo seis. Vamos a leerlo juntos. Por cuanto. Sois. Hijos. Dios. Envio. A vuestros. Corazones. El Espíritu de. Su. Hijo. El cual. Clama. Abba. Padre. Primero. Ser. Hijo de. Dios. Por cuanto. Esa es la conclusión. Por cuanto. Sois. Hijos. Son. Hijos. Somos. Hijos. Por eso. Dios. Envió. A. Nuestros. Corazones. El Espíritu. De su. Hijo. Primero. Hijo de Dios. O sea. Recibir la salvación. Nacer de. Nuevo. Entonces. Inmediatamente. Dios. Puede. Enviar. El Espíritu Santo. En nuestros. Corazones. Se entiende. Por cuanto. Por cuanto. O sea. Porque Dios. Envía. El Espíritu. Su. Espíritu. En nuestros. Corazones. Por qué. Por cuanto. Ya. Ya. Por cuanto. Fueron salvos. Él es santo. Por eso. Todos. Los cristianos. Salvos. Tienen. El Espíritu. Santo. Por cuanto. Por cuanto. Somos. Hijos. De Dios. Por eso. Dios. Envió. A. Nuestros. Corazones. El Espíritu. De su. Hijo. Por eso. Luego. Clamar. Padre. Por lo cual. Por cuanto. Somos. Hijos de Dios. Por eso. Podemos ya. Llamar. Dios Padre. Ya. Primero. Ser. Hijo de Dios. Es decir. Nacer de. Nuevo. Recibir la salvación. Entonces. Enviar. De parte de Dios. Enviar. El. El Espíritu Santo. De parte de nosotros. Recibir. El Espíritu. Santo. Nuevo. Clamar. Llamar. Llamando. Dios Padre. Orando. A Dios. Nuestro Dios Padre. Cada día. Llamando. Nuestro Dios Padre. Todo poderoso. Según la Biblia. Con frecuencia. Se repite. Este orden. Primero. Recibir la salvación. Nacer de nuevo. Resolver. Resolver. El problema. De pecado. Y. Obtener. La vida. Eterna. Entonces. El Espíritu Santo. Podemos. Recibir. De parte de Dios. De parte de Dios. Por eso. Ya. Empezamos. A llamar. Nuestro. Dios Padre. ¿Hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta entrar en el cielo. Y. En el cielo también. Convivirán. Juntos. Nuestro Señor. Jesucristo. Eteramente. Así que. Después de ser salvo. Ayer. Hoy. Mañana también. Todos los días. En Cristo. Con Cristo. Como Cristo. En el cielo también. Con el Señor. Jesucristo. Ustedes. Vivirán. Ya terminamos. Recuerden. El lujo de. Etiope. Primero. Adorar a Dios. O. Escuchar el Evangelio. Primero. Escuchar el Evangelio. Luego. Adorar a Dios. Gracias Dios. Vamos a. Terminar orando. Oremos juntos. Le damos gracias a Dios. Por habernos iluminado. Su voluntad. Que desea Dios. Mediante su palabra. Hoy hemos aprendido. Sobre la adoración. Que Dios aprueba. Esperamos que se siembre. La palabra que compartimos hoy. En lo más profundo. De nuestros corazones. Creemos que el Señor mismo transforma nuestros corazones. Y renueva nuestro pensamiento. Mediante su palabra. Ayúdenos para que podamos. Asomejarnos cada día más a Jesucristo. Queremos dedicarnos abrigadamente al trabajo del Señor. Y entregarnos por su iglesia. Y su Evangelio. Y su Evangelio. Recuerde. A nuestras peticiones. Anhelas. Y guarde. Nuestro corazón. Para que tengamos paz. Confiando. En su promesa. Señor. Guienos. Para que podamos andar. Conforme a la voluntad de Dios. Según su tiempo. Como su manera. Dejamos reflejar su gloria. Por medio de nuestras vidas. Dejamos nuestras vidas. En su poder. Oramos. En el nombre del Señor. Jesucristo. Amén.